El presidente Evo Morales que ha descartado incertidumbre en la economía boliviana además de expresar su deseo de un pronto retorno del ex ministro de economía Luis Arce. En el marco del alejamiento del ex ministro de economía y finanzas Luis Arce por problemas de salud, el presidente Evo Morales garantizó la continuidad de las políticas económicas en el país. Quiero decirles hermanas y hermanos, la economía está garantizada porque nuestras políticas de nacionalización están totalmente garantizadas. No puede haber ninguna incertidumbre en la economía nacional porque con el nuevo vicepresidente, con el gabinete hemos decidido, vamos a continuar con nuestras políticas económicas. El primer mandatario señaló que espera el pronto retorno del ex ministro Arce, mientras que el equipo que lo acompañaba seguirá al mando del nuevo ministro Mario Guillén, quien fue parte del equipo de Arce en los últimos 10 años. El equipo que trabajaba con el hermano Luis Arce va a continuar porque su vice ministro ahora asumió ser ministro de economía de Bolivia. Arce fue una de las autoridades estatales que cumple funciones desde el inicio del mandato del presidente Morales en el 2006 y se ha convertido en uno de los colaboradores más importantes. En el informe, Marcela Ariñez y Edson Rodríguez para Avia y a la Televisión.